Nos da mucho gusto recibir en el estudio Alberto Aldape Barrios, él es el director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial de Aguascalientes. Alberto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, buenos días. Un gusto saludarlo. Un tema importante que vimos los últimos días, pues fue un proceso, digamos, desaseado, por llamarlo de alguna manera, del Senado de la República, en el que se aprobaron muchas reformas que ya han sido aprobadas por los diputados, entre ellas, pues una ley de ciencia, de humanidad, y nos deseas de varias cosas, vienes a explicarnos de qué se trata, qué aprobaron nuestros legisladores. Sí, como bien dices, fue un proceso muy desaseado, tan es así que tuvieron que tomarle protesta a una senadora suplente porque no estaba la titular para poder completar el quórum, o sea, de ese tamaño es la situación. Y una de las 20 leyes que pasaron por ahí para aprobación es la de ahora Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, que viene a desaparecer lo que era el CONACYT para crear un nuevo consejo con todo este nombre de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Cuáles son las cosas importantes? Una, desaparece dentro del consejo todo lo que son instituciones de educación superior, la participación de la iniciativa privada, y se suman todas las secretarías, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina. Con esto estamos dejando de lado totalmente a quienes generan el conocimiento, que son las instituciones de educación superior, y quienes son los usuarios de la investigación, la iniciativa privada. Por otro lado, centralizan todo lo que es el presupuesto y la investigación. Si tú eres investigador y quieres llevar a cabo alguna situación en Aguascalientes en particular, cómo pueden ser los problemas renales, el crecimiento de la diabetes en el Estado, no lo vas a poder hacer. Solamente lo que decida este consejo y esté alineado con la ideología del gobierno federal. Con la federación. Definitivamente. Entonces, ¿por qué es importante para Aguascalientes esto? Por el número de centros de investigación que tenemos de Conacyt. ¿Qué va a pasar con sus presupuestos? El gobierno del Estado aportó para poderlos tener aquí esa infraestructura. El terreno, si no me equivoco. El terreno y en algunos casos apoyamos. Por un salón. Hay varios. Uno, allá está el CIDE, está Infotec, Centro Geo, AG Digital. En el PIVA está Ciatecú. Por el tercer anillo está el Centro de Investigaciones en Óptica y el Centro de Investigaciones en Matemáticas. O sea, somos el Estado que por per cápita tiene más centros de investigación de Conacyt. Es decir, es el Estado al que más le afecta esta iniciativa. Definitivamente. Porque además ya no van a tener presupuesto. ¿Cómo van a operar? ¿Cómo se van a mantener? ¿Qué investigaciones se van a concluir? Y no nada más los centros de investigación. También tenemos muchos aguascalienteses que están estudiando sus maestrías o doctorales fuera y que tienen un apoyo de becas Conacyt. ¿Qué va a pasar con las becas? ¿Quién se las va a dar? ¿Cómo van a continuar sus estudios? No sería igual cuando pasó lo del Seguro Popular. Es decir, se tenía ya todo un esquema, un proyecto, pues digamos un esquema de salud que beneficiaba a muchísimas personas que no tenían acceso a la salud porque no tenían IMSS o no tenían ISTE. Y al momento en que lo desbaratan y mueven y ponen uno nuevo, que además no dio resultados, la pregunta es, ya llevaba cuatro años intentando el gobierno que esto fuera a funcionar lo del Insabi, ahora le quedan nada más dos años. ¿Le alcanzará el tiempo para armar toda una estructura que es gigantesca para el tema de la ciencia y la tecnología? Definitivamente no. Y esto es parte de la preocupación porque también nos atrasa en todo lo que es tecnología e innovación. Esos cuatro años, en los últimos dos tuvimos pandemia, íbamos a tener una vacuna que se llamaba Patria. No ha llegado. ¿Qué pasó con esa investigación? ¿Dónde están los recursos? Y íbamos a tener respiradores mexicanos. ¿Qué pasó con esa investigación? Toda esta situación viene a ser muy preocupante en cuanto también la iniciativa privada, qué va a suceder con toda la parte de innovación, hacia dónde vamos a llevar todo lo que es manufactura 4.0, la capacitación de las personas que colaboran en las empresas. No nada más era quitarle el nombre, cambiar el consejo, sino también en la ley, en el presupuesto de egresos de la federación, dice CONACYT, tendrán que cambiarlo, habrá que ver esos fideicomisos, porque esos sí todavía existen, ¿qué va a pasar con ellos? Hay que citar al comité técnico, hay que hacer el cambio con el fiduciario, es una parte administrativa muy compleja. Es que el problema también de los fideicomisos es que desaparecen y no sabemos para dónde se van. Y dónde quedó todo ese dinero. Entonces, eso es parte de lo que es importante y habrá que darle un seguimiento a qué va a hacer ahora la Suprema Corte de Justicia, porque seguramente van a llegar ahí impugnaciones sobre, en particular, esta ley de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Queda como esperanza decir que la Suprema Corte lo eche para atrás, pero no sé si existe alguna otra alternativa, quizá apenas depender de la iniciativa privada, algo que se pueda hacer, porque es un tema en el que yo creo que cuando nos dieron como decirlo un albazo, como dicen así, de que de un momento para otro un madruguete, literalmente fue en la madrugada que los senadores lo aprobaron, aprobaban una iniciativa, la leían y en 15 minutos ya estaba aprobada. O sea, una manera en la que no entendemos, bueno, seguramente se les estaba terminando el tiempo del periodo y les dijeron lo tienen que aprobar o lo tienen que aprobar. Seguramente la iniciativa privada y las universidades privadas, porque esa es otra, se va a privilegiar lo que son las solicitudes de becas de las universidades públicas, dejando de lado a todas las privadas. La iniciativa privada tiene que seguir sus desarrollos. Opción una, puedo comprar el desarrollo tecnológico en universidades del extranjero y entonces vamos a seguir dependiendo del conocimiento que se genere en otros lados. Opción dos, fortalezco centros de investigación privados con universidades privadas haciendo investigación aplicada para lo que es el sector productivo. Aquí la gran pregunta, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, investigaciones en ciencias sociales que se realizaban? Consumo de drogas. O, ¿qué va a pasar con investigaciones en salud que no sean para desarrollar medicinas de patente? Todo ese tipo de cuestiones es lo que hacía Conacyt a través de los centros de investigación. ¿Por qué el presidente de la República, si no recuerdo, desde el día uno, se manifestó en contra del Conacyt? ¿Cuál es el problema que tiene el presidente o cuál es el que ustedes llegan a percibir del por qué traer esta línea de afectar a los investigadores? Lo vemos en lo que es la exposición de motivos de la reforma de ley. Dice por qué se desviaron 45 mil millones de pesos a empresas. No, no se les entrega eso a las empresas. Son investigaciones que se hacían tripartitas. Conacyt, una institución de educación y una empresa que era la que iba a usar esa investigación. Y ahí es donde están esos 45 mil millones de pesos que están desde cuando inició el Conacyt. Pero él los manejó como... Yo te di el dinero a ti. Yo te di el dinero a ti, empresa, y tú te lo embolsaste de alguna forma. Igual a los investigadores es que ustedes se van a hacer investigación y cuando regresan nada tiene que ver con la realidad del país. Por eso atacaba tanto a los investigadores, por eso las investigaciones a cuatro de quienes estuvieron al frente del Conacyt en la administración anterior. Por eso ataca tanto a la UNAM, porque ahí se genera conocimiento. Y lo peor que puede pasar para un país como esta es que dejes de generar conocimiento y dependas de otros. Yo nada más quiero hacer una pregunta rápida. Estamos hablando que Aguascalientes es de los lugares donde más se tienen estos centros de investigación. ¿Cuántas personas aquí en Aguascalientes se ven afectadas? En investigadores son arriba de 40, más todo lo que son los beneficiarios en becas, más todos los que están trabajando en la parte de automatización, por ejemplo. ¿Y hasta el administrativo de cada uno de los lugares? Cada uno de los administrativos, porque al dejar de ser estos centros de investigación autónomos y tener sus presupuestos, se van a convertir en oficinas de la oficina central exclusivamente. Alberto, pues es un tema muy delicado. Bueno, ojalá que haya alguna buena noticia. Esperemos. Esperemos. Si no estaremos en contacto contigo, digo, de cualquier manera para ir conociendo qué es lo que ocurre. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa.